...visitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Tanto tiempo he dilucidado, cien ha sido bueno, solo franco, la noche ha solventado, cada trago amargo que he tragado sin haberlo pensado. Y ha sido de día al día después, sin embargo jamás me encontraré, o tal vez sí, no lo sé, acaso lo sabe usted. El sueño es olvidado, a lo largo, de tierras de fango, de odio, mentira y fracasos, y he perdido el alma por unos centavos. Por malas personas y por ser un tonto ciego, quisiera ser más culero así como de fierro, así no me hieren, de nuevo. Quiero encontrarme, solo quiero encontrarme, viviendo feliz, pudiendo sentir vida en mi cuerpo y no solo sufrir. Quiero encontrarme, solo quiero encontrarme, solo quiero encontrarme. Quiero encontrarme, solo quiero encontrarme, encontrarme Tal vez mi camino sea el que está lleno de piedras Tal vez las únicas caricias que sientan sean las de una hiedra O tal vez no sea nada de lo que estoy pensando Pero soy un artista y mientras camino canto Quiero encontrarme, solo quiero encontrarme Viviendo feliz, pudiendo sentir vida en mi cuerpo y no solo sufrir Quiero encontrarme, solo encontrarme Y tal vez algún día me halle Pero mientras tanto soy un fraude ¡Gracias! ¡Gracias!